Ay, 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 ay Al cuerpo lleno volaba buscando aguas esperadas Encontró una olla del guía esperada Pero el agua estaba mal. Car el cuervo pensó, su corazón con sed latió, piedras pequeñas encontró Y en la hoja las depositó, el agua lentamente subió El cuervo de emoción gritó, la sed por fin se esfumó El agua lentamente subió, el cuervo de emoción gritó La sed por fin se esfumó, el agua saboreó Contento quedó el cuervo al lado, a su hogar voló volando Un cuervo inteligente y afanado, su problema había ¡Sau, chamaradu, chamaradu, cham! Cinco de mayo es un día genial Seleco del mayo es un día genial Celebramos la historia, es especial Con sombreros grandes y trajes muy brillos Bailada viva, viva la alegría Cinco de mayo es un día de energía Maracas y guitarras suenan Con pasión, celebramos en all the fun La música suena fuerte en la calle Hacemos un desfile pequeño y muy grande Con flores y banderas y gran emoción Viva la cultura con gran emoción Arriba, viva, viva la alegría Cinco de mayo es un día de energía Maracas y guitarras suenan Con pasión, celebramos en el secón Tantacos y burritos de rico sabor Con pasión, celebramos en el secón Arriba, viva, 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 viva Caracas, yeah Yes, Jim Habers, yes, Jim Habers, yes, Jim Habers, yes, yeah Cinco de mayo es un día genial Celebramos la historia, es especial Con sombreros grandes y trajes muy bellos Bailamos y reímos fuertes como ellos De arriba, arriba, viva, viva la alegría Cinco de mayo es un día de energía Maracas y guitarras suenan con pasión Celebramos México con todo el corazón La música suena fuerte en la calle Hacemos un desfile pequeño y muy caliente Con flores y banderas que dan emoción La riva, viva, viva la alegría Cinco de mayo es un día de energía Maracas y guitarras suenan con pasión Celebramos México con todo el corazón La música suena fuerte en la calle Hacemos un desfile pequeño y muy caliente Porcos y burritos, qué ricos sabores Compartimos la fiesta con nuestros amores Cantamos y bailamos hasta el atardecer Viva cinco de mayo, viva cinco de mayo Viva cinco de mayo, que hay que querer Viva, 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 viva la alegría Cinco de mayo, un día de energía Maracas y guitarras suenan con pasión Celebramos México con todo el corazón Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos Y hasta el otro día duermen calentitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos Y hasta el otro día duermen calentitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos Y hasta el otro día duermen calentitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos Y hasta el otro día duermen calentitos Cinco patitos se fueron a nadar Cruzando la colina muy lejos de hogar Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Pero solo cuatro patitos volvieron atrás Cuatro patitos se fueron a nadar Cruzando la colina muy lejos de hogar Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Pero solo tres patitos volvieron atrás Tres patitos se fueron a nadar Cruzando la colina muy lejos de hogar Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Pero solo dos patitos volvieron atrás Dos patitos se fueron a nadar Cruzando la colina muy lejos de hogar Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Pero solo un patito volvieron atrás Un solo patito se fue a nadar Cruzando la colina muy lejos de hogar Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Pero ningún patito volvieron atrás Triste mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Triste mamá pata se fue a nadar Cruzando la colina muy lejos de hogar Triste mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron atrás Triste mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron atrás Hola, te gustó este video Puedes suscribirte a mi canal para más Suscríbete a mi canal para obtener más contenido divertido e interesante